Música Vecinos del fraccionamiento San José le den de esta localidad exigen al ayuntamiento la devolución del salón de usos múltiples que fue dado en renta a una iglesia evangélica el cual es propiedad de los habitantes debido a que ellos pagaron ese predio cuando adquirieron sus viviendas al instituto del fondo de la vivienda para los trabajadores Infonavit al acudir al palacio de Tapachula el pasado martes el grupo de mujeres en representación de los vecinos denunciaron que hace cuatro años el ex gobernador Juan Sabines Guerrero les construyó estos salones para realizar la junta de chapa solidario, reunión de vecinos, eventos y actualmente con las beneficiarias del programa federal Prospera Tenemos cuenta ya estaba rentado para una iglesia evangélica yo no estoy en contra de la iglesia ni estoy en contra del pastor porque yo también existo una iglesia cristiana no puedo yo hablar cosas que no es lo que la gente quiere ahorita los colonos del fraccionamiento que la señora rinda cuenta a donde va ese dinero nosotros tenemos como directiva anterior tenemos facturas, no dejamos a Diego de nada y queremos dar nosotros nuestra declaración ante toda la gente creo que la de ella no den una explicación más llegó el señor Aurelio porque también cuando se construyó la escuela de allí del fraccionamiento nosotros dimos el salón prestado al director quedaron unas sillas, quedaron todo entonces metimos un oficio a las cansadas no lo me entrega, se lo entregaron al director porque eso ya no es mío también del escuela se ante expuso que hay varias personas que trabajan en el ayuntamiento como Neptalí Ramírez funcionario de la Secretaría de Participación Ciudadana y quien ha dividido el fraccionamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!